Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Hugo Moura. ¡La ha recuperado! ¡Ah! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡La pasa! ¡Frenan al centro! ¡Un negro despejado totalmente! ¡La maneja en largo! ¡Se prepara para recibir la peleta! ¡Puede haber una chance! ¡Pues sí! ¡Seguimos con el 0 a 0! ¡Hugo Moura! ¡Hugo Moura! ¡Puede haber una chance! ¡Puede haber una chance! ¡Puede haber una chance! ¡Verdadera obra maestra del terror! Hugo Moura. Ya despejaron el peligro. Se emplea a fondo en el costado. Se acerca la línea de fondo. Puede sacar el centro. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos, compitiendo en calidad y buen juego. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador, pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. Se reanudan las acciones. Primeros 45 minutos sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Le pegó directo. Ay, carambolas. No puede ser. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. ¡Pelón para el hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Se la sacó el rival! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Pases muy bien logrados! ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Y la juega a la derecha! ¡Gran pelota! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Ahora buscan meter el balón! ¡La tiran al medio! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Qué barbaridad! ¡Ciudad Martinoli simplemente no logra meterla! ¡Busca colarla! ¡La juega hacia la derecha! Esta va a ser su última, su última oportunidad. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¿Será que esa fue la buena? Igual, y tienen una oportunidad para definirlo. ¡Que les avienten un rally! ¡Se terminó el juego! ¡Apitado el árbitro! ¡Las defensas de ambos equipos solo merecen elokios por su ocasión! ¡Miraron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades! ¡Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados de haber querido...